Allá por el año 1961 y en la ciudad de Montevideo, precisamente en el hospital Pereira Rosel, se me dio por venir a este mundo. ¡Qué coño tan precioso! Al no tener foto de cuando yo era bebé, puse la foto de mi primer cumpleaños. Como verán amigos, todavía no existían los colores. Creo yo, porque no tengo recuerdo, que los familiares, los amigos que me vinieron a ver y demás habrán dicho ¡Qué lindo bebé! Es lo que todo el mundo por compromiso dice cuando llega un nuevo ser a este mundo. Aunque realmente no existe cosa más espantosa que un bebé recién nacido. Y acá tengo el amigo que me vino a ver, que quiere salir en el canal, aquí en la placita. ¡Ey amigo, pirulais! Miren el amigo, qué bonito. Al nacer yo, nací como nacen todos ustedes también, siendo una hoja en blanco. ¿Verdad? Siendo una hoja para rellenar a lo largo de la vida. Creo yo que desde el inicio todos somos un proyecto, un proyecto a futuro. Y nos meten esa carga, ¿verdad? Ese proyecto por parte de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos. En la espaldita de un bebé recién nacido. Un proyecto a futuro. Pero bueno, eso somos. Y a medida que vamos creciendo, todos esos proyectos de ser tal o cual cosa, también se van modificando. Por ejemplo, yo, en la más tierna infancia, mi proyecto era ser un superhéroe. Yo quería ser Superman. Se lo juro, quería ser Superman. Es más, un día me subí a la cama cucheta de mis hermanas. Si saben lo que son las cuchetas, acá les llamamos así a las camas, que es una encima de la otra. Me subí a la cama cucheta de mis hermanas, que estaba relativamente alto del piso para un niño chiquito de 4 o 5 años. Me atió una toalla al cuello y tras el grito de, a volar por la justicia, me arrojé al vacío. Esa fue mi primera fractura, señores. Esa fue mi primera fractura. Creo que el dolor fue muchísimo más grande en el alma y en el espíritu, fue darme cuenta de que no podía llegar a ser un superhéroe. El dolor que sentía emocionalmente por no llegar a ser Superman, se lo juro, fue muchísimo más grande que el dolor físico que sentía por la fractura. Y pso facto, me di cuenta que tenía que cambiar de proyecto. Y así, queridos amigos, va pasando la vida, de proyecto en proyecto, para avanzar al futuro. Evidentemente, esos proyectos están supeditados a los estereotipos que nos marca la sociedad. Y con el cambio de la sociedad, también van cambiando nuestros proyectos. Caminando, caminando, las cosas van cambiando. Y a los que nos vamos poniendo un poquito más grandecitos, por así decirlo, A veces nos cuestan un poco los cambios que produce esa sociedad en cuanto a los estereotipos de los gustos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho aceptar el reggaetón. Creo yo, amigos, que en el fuero íntimo de cada uno de nosotros, el proyecto más deseado es el de ser feliz. A eso apuntamos todos. Pero les aseguro, señores, que el deseo sin proyecto y sin trabajo no llega. Porque la felicidad es un estado, es un estado de la existencia. No es la alegría, es la felicidad. Y para ser feliz, que es una actitud, usted tiene que trabajar día a día. ¿Verdad? La alegría es un estado pasajero de júbilo. En cambio, la felicidad es un estado de base para que usted día a día agradezca la vida por estar vivo. La alegría puede suceder por varios hechos, pero es un momento pasajero que dura lo que tiene que durar, al igual que la tristeza. Pero la felicidad es un estado que si usted trabaja duro y día a día, yo les aseguro que la va a conseguir. No confundir felicidad con alegría. Usted puede ser feliz y estar muy triste porque le toca, no sé, transcurrir un duelo. Son dos cosas diferentes, créamelo. Y cómo se consigue la felicidad y cómo se consigue trabajar día a día. Y bueno, yo creo que agradeciendo cada día por el milagro de estar vivos sería un buen comienzo. 23 años que vivo en este barrio, señores, y nunca había venido a esta plazoleta. La verdad, plazoleta Eduardo Fabini, acá en Malvín. La verdad, qué precioso lugar. Concurren muchos pichichos, está lleno de perros acá, que se ve que es la plaza donde vienen a pasear. El lugar es muy tranquilo, muy arreglado, precioso lugar. Las diferentes culturas alrededor del mundo tienen formas muy disímiles de demostrar alegría o... Bueno, ahí tenemos a alguien que está demostrando alegría con la camioneta. En las diferentes culturas alrededor del mundo, la alegría y la felicidad se muestran de disímiles maneras. E incluso, gestos como decir sí o no, son totalmente contrarios. Nosotros decimos que sí acá, con la cabeza sí, y que no acá. Pues ellos dicen que sí... Y que no. Evidentemente, somos todos iguales desde el punto biológico, pero no desde el punto cultural. Por eso, las diferentes culturas tienen diferentes formas de demostrar su alegría o su felicidad. Incluso desde el punto de vista religioso o filosófico de algunas sociedades, esto que estamos transitando, llamado vida, y lo digo llamado vida entre comillas, para ellos es nada más que un camino para llegar a otro lugar. Que ese lugar es más importante que este, incluso. ¿Qué pasa, Simón? A ver, vení, Simón. Vení, vení que vas a salir a la tele. Sí, acá lo tiene el amigo. Miren qué belleza que es esto. Bueno, miren, Simón, qué obediente, cómo se queda ahí quietito. A ver, Simón. Por ejemplo, en el hinduismo existe lo que se llama el maya, que es la ilusión. Bueno, ellos piensan que nosotros vivimos en un mundo de irrealidad, y que de la única forma de llegar a lo que realmente es, es el despertar, y el despertar es el nirvana. Y al nirvana se llega por diversos medios, no solamente por uno, se llega por muchos medios. Pero bueno, ya lo ven, ellos creen que esto es una ilusión, que no es la vida real, que para los occidentales sí es. Les digo más, para algunas religiones orientales, los occidentales estamos considerados los muertos vivientes, porque ellos opinan que nosotros vivimos para trabajar, y que nuestros deseos hacen que siempre corramos atrás de las cosas, materiales o no, y que entonces de esa forma no podemos encontrar el equilibrio. En cambio, si nos sentáramos a meditar y buscáramos un poquito de ayuda espiritual, seríamos mejores personas. Y lo que sucede es que si usted tiene el deseo de ir atrás de cualquier cosa, siempre va a encontrar una cosa atrás de la cual ir. Hoy es esta, mañana es otra, y siempre sus deseos los van a llevar a que quiera adquirir otra cosa, y la vida le va pasando, y así va la cosa. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y para ellos era muy importante... Caramba, que van a andar quemando cubiertas. Para ellos era muy importante el rol jugado por la persona antes de ser llamado por Anubis, quien se les presentaba con el ang, o llave de la vida, para con su soplido darles la bienvenida al más allá. Incluso hoy, las religiones más tradicionales, las tres, por ejemplo, que dependen de la misma raíz, unas creen en la reencarnación, otras creen en la resurrección, hay para todos los gustos, señores. Esta es otra de las plazas de mi barrio, señores, la Plaza de los Olímpicos, llamada así, en homenaje a la selección uruguaya que fue campeona allá por los años 1924 y 1928. En esta plaza confluyen dos avenidas, Colombe y Astordan, que son los nombres de las ciudades donde la selección olímpica de fútbol salió campeona. Esta es otra plaza del barrio, lamentablemente está vandalizada como casi todas las plazas por los grafiteros, es la Plaza del Leonismo, una plaza muy agradable, muy chiquita y muy tranquila. Miren al prócer de la patria, bueno, cada escultor lo hace como se le antoja, porque no hay una imagen definida del rostro de Artigas. Día gris y frío en la ciudad de Montevideo, el cielo no tiene ni un solo pedacito azul, pero bueno, en estos días también hay que salir de la vida, ¿no? Y a salir a ser feliz y a disfrutar de todo, y más cuando se va para este lugar que estoy yendo yo. Ahora les voy a mostrar. Sí, señores, estamos yendo para el mar. Si bien les mostré varias plazas de mi barrio, mi lugar siempre va a ser acá, señores. Enfrente de mi casa y enfrente de este mar hermoso. Y desde acá seguimos charlando. Bueno, amigos, pero basta, basta de filosofía y de religión. Creo yo, un humilde servidor, y vuelvo a repetir, yo, que vinimos a este mundo para ser felices. Pero para lograr eso, hay que trabajar duro en nuestro centro de control. No es que no va a venir todo de acá arriba, ¿no? Hay que trabajar muy duro. Para plantearse proyectos, amigos, no importa la edad. La edad que usted tiene, es la que tiene. Y al decir de nuestro amigo Nietzsche, todos estamos a la misma distancia de la muerte. O sea que no se preocupe, si tiene mucho, si tiene poco, comience con sus proyectos. Yo, cuando estaba culminando mi época laboral, y pensando en mi futuro, y diciendo y pensando, ¿qué va a ser de mi tiempo libre? Porque lo más maravilloso que tenemos después de esa etapa es nuestro tiempo libre. Luego de muchos años de trabajo, comencé a proyectarme en varias cosas que me dieran felicidad. Descubrí las redes sociales, por ejemplo. Descubrí esta forma de comunicación con ustedes. El hecho de abrir un canal y ser youtuber. Esto significó mucho aprendizaje. Desde lo tecnológico, por ejemplo. ¿Verdad? Aprender a cómo se maneja una cámara fotográfica, cómo se maneja un lente, cómo se maneja un editor de video. Más teniendo en cuenta que no tenía idea absolutamente nada de esto. Y lo hice todo a base de tutoriales de YouTube. Tuve muchísimos problemas. Les cuento, ¿no? Sobre todo con los copyright. Que qué música se puede usar, que qué música no se puede usar. Que si YouTube te va a silenciar el video. Evidentemente, no estoy ni cerca de llegar a monetizar, ¿verdad? Porque no estoy ni cerca. Pero lo hago por amor y por pasión. No estoy pensando en el dinero. Evidentemente que me falta mucho, ¿no? Mucho aprendizaje. Que tendría que hacer algún curso de audiovisual. Que ya lo voy a hacer. Pero es más. Pero esto, amigo, me da una enorme alegría. Se ha transformado en un proyecto que me pone sumamente feliz. Y que no tiene que ser para siempre. Porque los proyectos van cambiando. Pero al decir del poeta Vinicius de Moraes. Acerca del amor, por ejemplo. Él decía, por en cuanto dure, que sea infinito. Y eso pasa con los proyectos, ¿verdad? Mientras duren, que sean infinitos. Con este simple video quiero mostrar las cosas divinas y hermosas que tiene la vida. Evidentemente que existen los haters, ¿no? Existe gente que siempre va a criticar lo que usted haga. Sea lo que sea. Siempre existe gente que lo va a apoyar. Y también existe gente que lo va a criticar. Pero recuerden, amigos, que en el mundo existen dos tipos. Dos clases de gente. Los que hacen y los que critican. Usted decide de qué lado quiere estar. Nosotros somos un enorme puzzle. Y las piezas que nos componen son todos los momentos que hemos pasado en nuestra vida. Nuestros éxitos. Nuestros fracasos. Todos aquellos momentos que hemos pasado. Y todos los que vamos a pasar. De ahí la pregunta que da nombre al video, señores. ¿Vale la pena vivir? Yo creo que siempre vale la pena vivir. Pero ese es mi pensamiento. No sé qué piensan ustedes. Me gustaría que lo comentaran. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre esa pregunta. Ya despidiéndome, amigos, les doy las gracias. Les doy las gracias por el enorme placer de compartir con ustedes esto que hago. Gracias.